En las brumosas tierras de Europa Occidental, una civilización guerrera y mística dejó una marca indeleble en la historia antigua. Los celtas. Con su intrincada cultura, sus habilidades en metalurgia y su legado espiritual, los celtas dominaron vastas regiones de Europa durante siglos. Únete a nosotros en un viaje hacia el pasado mientras exploramos la fascinante historia y misterio de los celtas. Curiosidad 1. La migración celta y su extensión por Europa. Los celtas, un pueblo de origen indoeuropeo, desempeñaron un papel crucial en la formación de la Europa antigua. Su migración, que comenzó alrededor del 1200 a.C., es una historia de movimiento, adaptación y expansión que dejó una marca indeleble en el continente. ¿Cómo se desarrolló esta migración y cuál fue el alcance de su influencia? Los orígenes de los celtas se remontan a la región de Europa Central, en lo que hoy es Austria, Alemania y la República Checa. A partir de aquí, comenzaron un período de expansión que los llevó a través de Europa en varias direcciones. Los celtas eran un pueblo guerrero y migratorio. A medida que se expandían, se establecieron en áreas que abarcaban desde el oeste de Europa, incluidas las islas británicas, hasta el este, llegando a la región de los Balcanes y Anatolia. Su expansión se llevó a cabo en varias oleadas migratorias, lo que les permitió absorber y fusionar diferentes influencias culturales a lo largo de su camino. Esto los convirtió en un pueblo diverso, pero con una cultura compartida y una identidad celta común. A medida que se desplazaban, los celtas dejaban a su paso una serie de asentamientos y fortificaciones. Establecieron una red de rutas comerciales y ejercieron una poderosa influencia en las culturas con las que entraron en contacto, incluidos los pueblos ibéricos, galos, britanos y germanos. Esta migración celta ayudó a dar forma a la Europa antigua y sentó las bases para las culturas que surgieron en las regiones que colonizaron. Su legado perdura en la arqueología, la lengua y la cultura de las regiones que una vez ocuparon. Los celtas no solo dejaron un legado material en forma de herramientas, armas y joyas bellamente elaboradas, sino también un legado cultural que ha perdurado hasta nuestros días. Curiosidad 2. La metalurgia celta y la habilidad en la forja. Los celtas eran conocidos por su extraordinaria habilidad en la metalurgia, especialmente en la forja de hierro y bronce. Sus impresionantes habilidades en la metalurgia no solo les proporcionaron herramientas y armas avanzadas, sino que también les permitieron crear obras de arte bellamente elaboradas que aún nos asombran hoy en día. La metalurgia celta era extremadamente avanzada para su tiempo. Utilizaban técnicas sofisticadas de fundición y forjado para crear objetos de metal de alta calidad. Desde armas y herramientas hasta joyas y ornamentos, los celtas dominaban el arte de trabajar el metal. Una de las características más distintivas de la metalurgia celta era su habilidad para producir objetos de hierro de alta calidad. Las espadas celtas, por ejemplo, eran famosas por su resistencia, flexibilidad y afilado. Estas armas no solo eran efectivas en combate, sino que también eran consideradas símbolos de estatus y poder. Los celtas desarrollaron métodos avanzados de fundición que les permitían producir grandes cantidades de metal de manera eficiente. Sus hornos de fundición, algunos de los cuales han sido descubiertos por arqueólogos, eran capaces de alcanzar temperaturas extremadamente altas, lo que les permitía trabajar el metal de manera efectiva. Pero no solo se limitaban a la producción de armas y herramientas. Los celtas también eran expertos en la creación de joyas y ornamentos elaborados. Los celtas utilizaban técnicas como el repujado, el grabado y la incrustación para crear impresionantes piezas de metal decoradas con intrincados diseños geométricos, animales y motivos abstractos. El legado de la metalurgia celta perdura hasta nuestros días en forma de artefactos que han resistido el paso del tiempo. Sus habilidades en la forja y la fundición no solo les proporcionaron las herramientas necesarias para sobrevivir, sino que también les permitieron crear obras de arte que aún nos sorprenden por su belleza y complejidad. Curiosidad 3. La religión celta y la adoración de la naturaleza. Los celtas tenían una profunda conexión con la naturaleza y su religión reflejaba esta relación íntima con el mundo que los rodeaba. Para ellos, cada árbol, río y montaña estaba habitado por espíritus y deidades y su religión estaba estrechamente ligada a la tierra y los elementos naturales. La religión celta era politeísta, lo que significa que adoraban a una variedad de dioses y diosas que personificaban diferentes aspectos de la naturaleza y la vida humana. Tenían dioses del sol, la luna, el agua, la guerra y la fertilidad, entre otros. Una de las características más distintivas de la religión celta era su enfoque en la adoración de la naturaleza. Creían que los bosques, los ríos y las montañas estaban habitados por espíritus y deidades y realizaban ceremonias religiosas al aire libre en lugares sagrados como bosques, manantiales y colinas. Estas ceremonias religiosas implicaban rituales, ofrendas y sacrificios destinados a apaciguar a los dioses y asegurar la fertilidad de la tierra y el éxito en la caza y la guerra. Los druidas, la clase sacerdotal celta, desempeñaban un papel fundamental en la realización de estos rituales y en la interpretación de los designios de los dioses. Los celtas también creían en la existencia de un más allá, un reino espiritual al que iban los muertos. Creían que la muerte no era el final, sino el comienzo de una nueva vida en el otro mundo y realizaban elaborados rituales funerarios para asegurar que los muertos fueran acompañados en su viaje al más allá. El arte celta está lleno de símbolos religiosos, como el árbol de la vida, el trisquel y el torques, que representan la interconexión entre el mundo natural y el mundo espiritual. Estos símbolos todavía se pueden ver en monumentos antiguos y artefactos celtas en toda Europa. Curiosidad 4. La sociedad celta y la importancia de los druidas. En la sociedad celta, los druidas desempeñaban un papel fundamental. Eran los sacerdotes, los jueces, los consejeros y los guardianes del conocimiento y la tradición. Su influencia se extendía a todos los aspectos de la vida celta, desde la religión y la educación hasta la política y la guerra. Los druidas eran una clase sacerdotal altamente respetada y poderosa en la sociedad celta. Eran los encargados de realizar ceremonias religiosas, interpretar los designios de los dioses y preservar el conocimiento y la tradición oral de la cultura celta. Además de sus funciones religiosas, los druidas también eran los educadores de la sociedad celta. Enseñaban a los jóvenes la historia, la poesía, la filosofía y la ciencia, transmitiendo el conocimiento de generación en generación a través de una tradición oral que perduró durante siglos. Los druidas también ejercían un gran poder político. Actuaban como jueces en disputas legales, mediaban en conflictos entre tribus y desempeñaban un papel importante en la toma de decisiones políticas y militares. Una de las características más distintivas de los druidas era su conexión con la naturaleza. Creían en la interconexión de todas las cosas y honraban a la tierra y los elementos naturales en sus ceremonias religiosas. Aunque los druidas no dejaron registros escritos de su conocimiento, su legado perdura en forma de mitos, leyendas y tradiciones que han llegado hasta nuestros días. Su influencia en la sociedad celta fue profunda y duradera, y su memoria sigue siendo venerada en muchas partes del mundo celta. La llegada de los romanos marcó un punto de inflexión en la historia de los celtas. Durante siglos, las tribus celtas habían resistido con éxito los intentos de invasión de varios pueblos y ejércitos. Sin embargo, la llegada de las legiones romanas representó una amenaza existencial para la supervivencia de la civilización celta. Los romanos veían a los celtas como bárbaros atrasados, pero también como una amenaza potencial a su dominio en Europa. A medida que expandían su imperio, chocaron con las tribus celtas en numerosas ocasiones, y las guerras entre romanos y celtas se convirtieron en una constante en la historia de la antigua Europa. Aunque los celtas resistieron valientemente, finalmente sucumbieron al poderío militar y la organización política de Roma. Gran parte de la tierra celta fue conquistada por los romanos, y las tribus celtas fueron sometidas al dominio de Roma. Sin embargo, la influencia celta no desapareció por completo. Los romanos absorbieron muchos aspectos de la cultura celta, incluidas sus creencias religiosas, su arte y su artesanía. La romanización de los territorios celtas llevó a una fusión de las dos culturas, y muchas de las tradiciones celtas perduraron en la Europa romana. Aunque el dominio romano marcó el principio del fin de la civilización celta, su legado perduró mucho tiempo después de su caída. Muchos aspectos de la cultura celta sobrevivieron a la romanización, y siguieron influyendo en la cultura europea durante siglos. Hoy en día, el legado de los celtas perdura en la cultura, el arte y la historia de Europa. Aunque su civilización fue conquistada y absorbida por Roma, su influencia perdura como parte integral del rico tapiz cultural de Europa. Con el sol cayendo sobre las antiguas ruinas celtas, y los campos europeos, concluimos nuestro viaje por esta enigmática civilización. Aunque el tiempo haya borrado muchos de sus vestigios, el legado espiritual, artístico y cultural de los celtas, sigue vivo en las tradiciones y costumbres de las tierras que una vez dominaron. No olvides suscribirte para seguir explorando las maravillas de la historia antigua. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!